Oblacemos con mucho gusto este bonito tema, se llama Las Fuentes de Ortiz, los Davis en vivo dice... Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que si tú me quieres, pero tus palabras no Y al chile ya está, moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se contrata por favor Y en la noche que las estrellas salen, solo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz Davis de la Ciudad Davis de la Ciudad Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y me he pedado tanto y tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale, no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz Laurir de la Ciudad Y aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Aunque esté muy asustado no, no me voy a dejar curar Me quiere poner un ajo, de la cintura pa' abajo No vaya a ser que ese ajo, también vivo de andar Me quiere poner un ajo, de la cintura pa' abajo No vaya a ser que ese ajo, también vivo de andar Cuando vaya por la calle, la gente me va a gritar A él le pusieron ajo, a él le pusieron ajo El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo Y aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Aunque esté muy asustado yo no me voy a dejar curar Me quiere poner un ajo, de la cintura pa' abajo Cuando vaya por la calle, la gente me va a gritar A él le pusieron ajo, a él le pusieron ajo El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo Me gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y nos dejan miento cuando les vemos algo hermoso En su miri-mi, placas barras En su miri-mi, oh, oh En su miri-mi, la de la laguna En su miri-mi, y las tabaseñas Miren las lindas chicas En su miri-mi, mi falda Miren detrás de break Cuando camina se le da el goce En su miri-mi, placas barras En su miri-mi, oh, oh En su miri, la de la laguna En su miri-mi, y las tabaseñas Mire Subí, pedacito de tela, que se pone en la chavaca para provocar razón Mire Subí, pedacito de tela, que se pone en la nena para coquetear A Popi no le gusta ver las chicas en su mini Y él se pone nervioso cuando se leですか el bikini En Subí, mini, las piegas gordas En Subí, mini, oh, oh En Subí, mini, las godtas tu iernudas En Subí, mini, y las caderudas Mire de linda chicas, es Subí, mini, mini Falta a mi, de entre atrás de pelas Cuando camina se le ve algo sexy En Subí,폰, las altas tu iernudas En Subí, mini, oh, oh En Subí, mini, las altas tu iernudas En Subí, mini, y las caderudas Miren, subí, pedacito de tela que se ponen las chamacas para provocar los hombres Miren, subí, pedacito de tela que se ponen en una delatora Porque ya Continuamos arriba de cubio a los seis de la sierra esta bonita noche Dice, sigo sin pensar en nada Por no poderte olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ella no sabe nada, nada, nada Yo sigo pensando en ti Que es tan linda y es tan bella Sabe que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me gusta Loco, estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderte olvidar Por no poderte olvidar Por no poderte olvidar Estoy loquito por ella Estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me gusta Loco, estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, estoy volviendo loco Loco, loco por ella Y continuamos esta bonita noche Ritmo de cumbia Davies de la Sierra Davies de la Sierra Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos vimos vacilando rumbo pa' la lobita Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía Como era muy tarde Nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía, se movía Hay cosas maravillosas Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas Que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Davies de la Sierra Davies de la Sierra Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pastor La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pastor La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y llegaron los judíos a mi rechita querido Ya son las semanas altas, los plebes muy divertidos Con la danza del verano, al remoto de la pascola Los toreños en la iglesia, no bailan con la tambora Mi pueblo Juan José Ríos, tierra de grandes artistas Con la banda y con norteño, gozan mucho a los toreños Aquí los amigaleños, tomando su mezcalito Y bailando bien lo recio, disfrutando sus festejos La gente anda alborotada por tan lindas tradiciones Es una bella cultura, nos traes muchas emociones Viva, viva nuestra raza, mucho muy trabajadora Viva, viva nuestro pueblo, Juan José Ríos no goza Viva, viva nuestra raza, mucho más La boda la celebraban en la hacienda del Coyote La boda la celebraban en la hacienda del Coyote Y estaban los viajolotes, cantando bien sesiones Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole el servitote Y hoy se casó el buitá con Coyote Con olorca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban en la hacienda del Coyote La boda la celebraban en la hacienda del Coyote Y hoy se casó el buitá con 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 Coyote Con olorca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Con olorca famosa, la boda la celebraban Y hoy se casó el buitá con Coyote Con oro raca famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no minte yo la pongo a brindar A todas las mujeres yo las pongo a perrear Y este saludo se va a estar hermosillo, saludo a la compadre a ambos García A las viejas pongo a cachuchar A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no minte yo la pongo a brindar Y todas las mujeres yo las pongo a perrear Y continuamos a ritmo de junio esa bonita noche Y ahora les voy a contar Como es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensalta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y luego sigue saltando Si el sapo se ensalta Si el sapo se ensalta Si el sapo se ensalta Taca, 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 taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca Si el sapo se ensalta Y ahora les voy a contar Como es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensalta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y el sol acaba ensartado De culpa tiene el estaca Si el sapo se ensalta y se ensalta Si el sapo se ensalta La culpa no es de la estaca De culpa tiene el estaca Si el sapo se ensalta Si el sapo se ensalta La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca Si el sapo se ensalta Taca, 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 taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca Si el sapo se ensalta Vamos a continuar avanzando esta bonita noche Saludando especialmente a mi compa Carlos Amador A mi compa Chava, a toda la palomilla de Cabo San Lucas Le complacemos este bonito tema a los seis en vivo esta noche Dice, tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ay, en Chumaco, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego y fue los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, tropochitos hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verde y un soplón dejó de hablar Polo Michel al cadete se lo llevó a descansar ¡Ay, mis de la sierra! ¡Ay, mis de la sierra! ¡Ahí la alzada de copa, Gualberto! ¡Ahí la vieja! Había un futuro y tienden ver La bolsera un buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaba diez tiempos El fue y les puso el primero Venía una llego a la sala La trajeron por ligera La montarró y valvilles Salió en la puerta de afuera El rendibonto al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró delante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete lo alcanzó Y en el corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de Remi La gente está celebrando Complacido, cercadente Los de Issa en Vivo esta noche ¡Ánimo! Vamos a continuar balsando Complaciendo esta bonita noche Se llama El Troquero Los de Issa en Vivo ¡Dice! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perro entero Y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gustan panterías Ayer en el calle Estos diquitos me conocen Ayer en Bacalas voy a gozar del amor De San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corvindis y Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión Y en California también tengo una pollita Que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo entreído ni peleo por un amor Y en el saludo a todos los troqueros Yo soy Luis de la Sierra Sirva las otras de cerveza, yo las fago Y yo me toque un corrido el acordeón Por Dios Santito que familia yo respeto Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque malpaguen vivan todas las mujeres Y rindo por ellas aunque sea la perdición Ando borracho pasivo se llamó el troquero Los seis amigos esta noche, continuamos Vamos a continuar avanzando esta bonita noche Claro que sí, vamos a ver este bonito saludo especial Paseo de oro Paulino León Y para la señora María Clara de Solante El Benitito Cherrillos Con mucho gusto, se dice en vivo Se llama el corrido mi copa de Rolando León Dice Para escribir el corrido Se me concedió permiso Voy a hablarles de un gran compa Que la vida lo bendijo Rolando León es su nombre Como Rolion conocido Fue creado en Juan José Ríos Con sus padres y hermanos Desde niño ha trabajado Porque nunca se ha rajado La vida da muchas vueltas Y hoy está de su lado Presumido nunca ha sido Y eso quiere recalcar Pues lo que lo distingue Siempre será su humildad Lo dirán siempre contento A donde quiera que va Saludos a su familia Para su esposa y sus hijos Ellos son su bendición Siempre los ha de ayudar Para el sol todo en la vida Dios se los ha de cuidar Y hoy saludos deseos Hasta Fremio, California Comparen Para Rolando León Rádica ya en California En los Estados Unidos Trabajando en los campos Desde Morro le ha gustado Siempre lo miran contento Haciendo bien su trabajo Para celebrar los triunfos Algo no puede faltar Algo no puede faltar Los décates con amigos Siempre se ha de festejar Que vida solo hay una Y hay que saberla gozar En su Ford 97 Se pasea por Cherrio Como no tiene problemas Seguido a él lo verán Por la calle 17 Sus amigos visitar Y ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Mi nombre es Rolando León Siempre me verán pasear Por las calles de Cherrio Y muchos lugares más Venga, vamos compreciendo Esta bonita noche La música en vivo En los seis de la sierra Continuamos, ánimo Vamos a ver este bonito tema Con mucho gusto Para comprecer A mi compa Pedro Mapo Y arriba el barrio La 14, viejón Qué bonito frijolito Qué bonito frijolar Qué bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Qué bonito frijolito Frijolito predador Yo he de cortar el papache Donde se enredó mi amor Ayer pasé por tu casa Tu mamá me regañó Fíjate bien, mi muchacho Los seis de los cabezos Ya con esta me despido Ya con esta me despido Ya me voy para el chollar Voy a bucearme Voy a bucearme una joven Vamos a comprecer Vamos a comprecer este bonito tema Con mucho gusto Para mi compa Dani Y arriba de Los Ángeles California, viejón Dice Desde muy niño Quedó sin padre Porque un cobarde Porque un cobarde se lo mató Porque un cobarde se lo mató Mil cosas malas Mil cosas malas Hizo en su infancia Primero gramos Primero gramos Luego pedazos Y después kilos Hasta de a cien En poco tiempo Volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca Bien arreglada Le dio dinero A toda la gente A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato Se la llevó Varios millones Pagó el muchacho Por una casa Que le compró A los amigos Le da la mano Y a las mujeres Le da el amor A los traidores Le da pa' abajo Y a la parranda Le da sabor En unos días Salió en la prensa Que un hombre muerto Alguien se encontró Eran los restos Del asesino Que un día Su padre Le arrebató No digo el nombre Porque no puedo Pero algún día Se lo diré Yo soy nativo De Sinaloa De rock Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré